Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenas tardes desde Aranda de Duero en Burgos, España. Buenos días a los que nos escucháis desde el otro lado del océano Atlántico. Y a todos aquellos que desde cualquier lugar del mundo nos queréis acompañar en esta oración de la Divina Misericordia, a todos recibid un saludo muy cordial y nuestra felicitación. ¿Por qué? Porque hoy es domingo, porque hoy es el día de la resurrección, porque hoy los cristianos celebramos, y no nos cansaremos de celebrarlo, la Pascua semanal de Jesucristo. El Señor ha resucitado, en verdad ha resucitado. Pueblo del Señor, adoremos a Cristo, nuestro guía. Adoremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Así dice un himno de la oración de la mañana. Y continúa diciendo, fuerte es su amor para con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Pues así lo queremos hacer en esta tarde, en este día, así lo queremos hacer desde este canal, alabar a Dios en su misericordia, proclamar que su misericordia es grande, es sublime, es eterna. Con este deseo comenzamos la oración que a las tres de la tarde la Iglesia eleva a Dios, por medio de esta coronilla de la Divina Misericordia. Nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos acompañe e ilumine. Oh Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve. Amén. 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 en ti salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos a continuación el Evangelio de este domingo, el último del mes de octubre, el último del mes del Santo Rosario. Lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Me ha gustado esta reflexión que leo para vosotros, de José Fernando Rey Ballesteros. Me enseñaron en la escuela que el orden de los factores no altera el producto. 5 por 2 son 10, 2 por 5 da igualmente 10. Pero a decir verdad, la regla es bastante limitada. Sirve para las multiplicaciones y para las sumas. Con las restas y las divisiones no funciona. Y con los mandamientos de Dios tampoco. El fariseo que le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento, Jesús le responde, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios con todo el corazón. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cambias el orden de los factores y procuras en primer lugar amar a tu prójimo, fracasarás. No con todos los prójimos, pero sí con algunos prójimos. Según qué prójimos, amarlos como a uno mismo es casi misión imposible. Sin embargo, si conservas el orden de los factores, todo se vuelve más sencillo. Porque amar a Dios es lo más fácil del mundo. Basta con conocerlo y el corazón se rinde ante él. Luego, si tratas a Dios cada día en tu oración, mirarás a según qué prójimo y te será fácil amarlo porque verás en él a un amado de Dios. Cuida pues el orden de los factores. Comienza por amar a Dios y él cambiará tu corazón para que puedas amar al prójimo. Ahora bien, en este camino del amor, que en el fondo es el camino de toda la vida cristiana, que es el camino llamado Jesús por medio del Espíritu Santo para llegar al Padre, surgen muchas preguntas en nuestro corazón. Preguntas sobre cómo llegar a este amor a Dios, cómo manifestar el amor a Dios y a los demás, cómo poder abrir el corazón al amor del Padre. Porque muchas veces lo hemos experimentado, nos gustaría amar más de lo que amamos, entregarnos más de lo que nos entregamos, ser más generosos de lo que conseguimos ser. ¿Cuál es un poquito el camino que Dios y la Iglesia nos proponen para poder hacer que nuestro corazón sea como el de Jesús cada día más? Pues bien, en este orden que establece Jesús en el Evangelio hay una palabra que puede pasar desapercibida para nosotros los lectores del siglo XXI. Una palabra que es un imperativo y, por tanto, es también un mandamiento. El fariseo le pregunta, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde, Escucha, Israel. Escucha. Es un imperativo con el que el Señor nos indica el camino para cumplir todo lo demás que viene después. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios. No podemos amar al prójimo si no aplicamos el oído del alma a escuchar el amor de Dios. Y esto no es una beatería, una idea bonita que me he sacado yo de la manga en este momento. No. Esto es una absoluta necesidad. Porque si los ruidos físicos los oímos con el oído, los ruidos del alma los oímos con nuestra capacidad de contemplación. El alma es capaz de contemplar la belleza, el amor, la verdad, la pureza. El alma, el alma humana, creada a imagen y semejanza de Dios, creada a la medida de Dios, es capaz de escuchar en sentido metafórico, no con los oídos físicos, sino con el interior. De una manera diferente somos capaces de escuchar el amor de Dios. Y el que escucha reproduce. Cuando aprendemos un idioma lo hacemos de la manera más natural, sumergiéndonos en ese idioma. Nuestra lengua madre, el castellano lo será para muchos de vosotros que me oís, cualquiera que sea la lengua que aprendemos desde niños, la aprendemos a base de escuchar, escuchar e interpretar lo que nuestros papás, nuestros hermanos mayores, nuestros profesores nos dicen. Y si aquellos que están a tu alrededor hablan bien y tú tienes buen oído, terminarás hablando bien. Si los que tienes a tu alrededor hablan bien, pero tú eres sordo, será muy difícil que aprendas a hablar. Podrás aprender a hablar sólo con un terapeuta especial que te ayude a vocalizar, no porque oyes, sino porque él te dice cómo colocar la boca y la lengua en cada situación. Por eso los sordos tienen tanta dificultad para hablar. Suelen ser o solían ser, más bien antiguamente, sordomudos. El sordo no oye y como no oye le resulta imposible reproducir sonidos inteligibles. Ahora bien, también en el campo espiritual sucede lo mismo. Dios te puede amar inmensamente, pero si tú eres sordo, tú no podrás reproducir en tu vida el amor de Dios. Dios podrá manifestarte de mil maneras su cariño, su ternura, su misericordia, su perdón, pero jamás podrás reproducirlo si no te pones a la escucha de Dios. Aunque tengas buen oído para el amor, si no lo escuchas, si no lo contemplas, si para ti la Eucaristía es una hora de aburrimiento en tu día y no una hora de estarte amando al amado. Si eres incapaz de interpretar la acción de Dios en tu vida, ese Dios que de tantas maneras te ha manifestado su presencia, su misericordia, su amor, a pesar de las heridas de amor que puedas haber acumulado. Todos tenemos heridas de amor, todos tenemos heridas en el corazón, pero no pueden ser las heridas las que dictaminen nuestra manera de ser. No pueden ser nuestras pequeñas o grandes sorderas, o por seguir con la analogía del idioma, no puede ser que sólo recordemos las palabras mal pronunciadas y que vivamos de ellas cuando hemos oído tantas cosas muy bien dichas por aquellos que nos aman. Igual que en el lenguaje sabemos discernir y separar en nuestra alma y en nuestra inteligencia lo que está bien dicho de lo que está mal dicho, así también en nuestro corazón sabemos distinguir el amor de la falta de amor. Y podemos, si así lo queremos, aprender a amar incluso de las faltas de amor. ¿Cómo no haré yo con mis semejantes cuando de esta persona he recibido esta falta de amor? De esa falta de amor aprendo cómo no ser para los demás. Pero si nos ponemos a la escucha del amor de Dios, el que sólo sabe amar sólo nos habrá enseñado buenas palabras en este lenguaje del amor. Por eso los mandamientos de la ley Jesús le responde a este sabelotodo judío de la ley de Dios, le dice el primer mandamiento es escucha Israel. Sólo si escuchas el amor de Dios, sólo si te pones en atención total a lo que Dios ha hecho por ti, a cómo Dios te ha perdonado siempre, gratuitamente, a cómo el Señor entregó su vida por ti, sólo si escuchas el amor, podrás dar amor. Sólo si te amas a ti mismo como Dios te ama, de una manera saludable y edificante, de una manera digna y espiritual, sólo así sabrás cómo amar también a tus semejantes. Podríamos de alguna manera volver a leer este evangelio, estas palabras de Jesús diciendo de la siguiente manera abre tu corazón y tu mente a escuchar el amor de Dios sobre tu vida y así estarás preparado para responder a Dios con un amor semejante, aunque a tu medida, humano, sencillo, pobre, inconstante, pero al fin y al cabo un amor de verdad y de esta manera Dios te dará la fuerza para comunicarte con el mismo lenguaje del amor con aquellos a quienes encuentres en el camino de la vida. Aquellos que te aman y que por tanto te resultará fácil amar y a aquellos que no te aman y a quienes sabrás amar con un amor divino porque habrás escuchado y conocido la manera como Dios te ha amado a ti. Os invito a terminar esta reflexión del evangelio con un propósito sencillo pero muy concreto. Piensa en una persona que vive cerca de ti. Piensa en esa persona a la que te cuesta tratar, con la que a veces te enfadas, a la que a veces le levantas la voz o a aquella otra a la que rehúyes porque no quieres ni siquiera encontrarte con ella. Piensa en esa persona. Ponla ahora en tu corazón y di a Jesús Señor, ayúdame a amarte en esta persona. Ayúdame a manifestarte mi amor perdonando a esta persona, amándola, buscándola y sintiéndome junto a ella como un torrente de amor que sin mirar si la otra persona corresponde o no a este amor un torrente que sale de mi corazón y que se dirige a esta persona deseándola todo bien y toda bendición. María Santísima, Reina del amor hermoso, Madre de Jesús que vino a enseñarnos el amor del Padre te pedimos que nos des la gracia de cumplir en nuestra vida con estos dos mandamientos que son en el fondo el objetivo de toda nuestra existencia. Amar, servir y reverenciar a Dios. Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos y de esta manera llegar un día al reino de los cielos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que paséis un feliz día, un feliz domingo. Hasta mañana si Dios quiere.